Bueno, y hablando de robos de autos en Ecatepec, anoche, anoche mismo veíamos las imágenes de un asalto, ahí las tiene, en la colonia Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec. Vimos cómo los ladrones, los delincuentes, le disparaban a una mujer que se oponía al robo de sus vehículos. Hoy, al mediodía, el gobierno de Ecatepec informó que habían detenido a estos cuatro asaltantes, pero más tarde la Fiscalía del Estado de México nos informó que no, porque las víctimas no habían reconocido a estas personas como las que los asaltaron. Incluso la joven, que resultó herida y que veíamos ahí, tampoco, bueno, vio las fotografías y dijo que tampoco reconocía a ninguna de estas personas. Esta joven de 22 años está hospitalizada, pero se reporta fuera de peligro. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.